¿Qué es el tema de la charla? Común con ustedes, entre otras cosas, es que hace no mucho tiempo, 40 años, llegué en el marco parecido al de ustedes, en Shnat, o Shnatachshara, o Masá, o Mahonle Madrijim, como se llame hoy día, de parte de la Tenuat, venía aquí, y de ahí quedé aquí en Israel. Pero la idea generalmente mía es encontrar los puntos en común, cuando en la teoría hay muchos puntos diferentes. Por eso, una primera pregunta es, ¿qué tenemos todos nosotros en común? ¿Qué tienen todos ustedes en común? Ok, valores que somos judíos, etcétera, etcétera, y la causa de que están hoy de aquí, es que todos ustedes, si me permito también llevar el título, somos Javerim hasta hoy día, de Tenuat, Tenuar. Tenuat, Tenuar, tienen dos elementos en común, todos ustedes. El primero de ellos, ¿alguien tiene una idea? Ok, un valor básico es la idea de Akshamah, la idea de Aliyah Israel. Y un segundo tema, ¿cuál puede ser? Fuera del Aliyah. Educación no formal, ¿qué más? Algo más grande, sionismo, valores, identidad, todo lo que ustedes dicen, hacen o vienen a responder a una problemática común a todas las quelot que se nombraron aquí. Desde México, hay también judíos de habla hispana, desde Miami hasta Eretz Aesh, hasta Tierra del Fuego. El tema de la continuidad judía. Ok, esos son los dos grandes desafíos personales y del movimiento en cuanto a Akshamah y de la continuidad judía en cada uno de nuestros lugares. Pero vamos a ir despacio de lo macro a lo micro, como se dice. Hablamos de continuidad judía, pero en definitiva tenemos que saber qué es judaísmo cuando estamos hablando de continuidad judía. Y antes de que más o menos los que sí están atentos empiecen a moverse en sus asientos a ver cuál va a ser la definición de judaísmo, recordemos que estamos buscando los puntos en común, los que nos hacen a todos nosotros judíos. Y yo quiero venderles en forma muy gratuita una definición que escuché hace mucho tiempo y que yo adopté de muy buena gana. Ahora, cuando hablamos de judaísmo, y a pesar de que no estamos hablando de ciencias exactas, quiero hacer una analogía, y así como todos sabemos que todo polígono en la geometría, cuya suma de ángulos internos es siempre 180 grados, pertenece a la familia de los triángulos. Quiero decir también que en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, existen tres componentes, tres líneas de pensamiento, tres formas de actuar que tienen que ver con la tradición o la religión, con la cultura, y con lo histórico que hay en cada uno de nosotros, y en cada uno de nuestros padres, y que va a haber en cada uno de nuestros hijos, si hablamos de continuidad judaica. Pero esto, que lo definimos como judaísmo, a pesar de que no estamos hablando específicamente de geometría, hay que comprobarlo. Y vamos a hacerlo. Por ejemplo, el Tanaj, que es un libro santo, es una creación literaria, es un libro de historia. ¿Qué definición ustedes le dan al Tanaj? ¿Ah? Historia. ¿Alguien lo define como un libro santo, como el que tiene santidad? No, la mayoría no, algunos sí. ¿Alguno lo define como un documento histórico del pueblo judío? También. O sea, vemos que, por ejemplo, una de las creaciones básicas del judaísmo, contiene estos tres elementos. Nos acercamos a la festividad de Pesach. ¿Pesach, cómo la definimos? ¿Como una fiesta religiosa? ¿Como una fiesta cultural? ¿Como una fiesta histórica? Los tres, vamos a cortar el camino, ¿no es cierto? Se festeja también en Kibbutzim, de la Shomera Tzair, se festeja también en Bnei Brak, si saben lo que es, una ciudad ultra religiosa, se festeja en todo Israel, como una fiesta familiar, en la noche de Leila Seder. Y una última demostración del tema, la bandera de Israel, la bandera, el símbolo nacional de Israel, ¿cuál es su origen? La menorá, cerca, buena idea, pero cerca. La bandera de Israel, el Talit. O sea, también cuando Ertel, el visionario del Estado Judío, él mismo propuso otro tipo de bandera, en definitiva, el Congreso Sionista laico, aprobó la bandera del Estado Judío, por nacer, como algo que tiene que ver con lo tradicional. Y fíjense, si hablamos, de este triángulo, piensen, en cada uno de nosotros existen estos tres componentes. Puede ser que, a lo mejor, entrando en estereotipos en Meir, el ángulo de lo tradicional religioso sea más grande que los otros dos, pero es indivisible, estos tres elementos conforman una idea total de lo que es el judaísmo. Y si hablamos de componentes, hablamos de valores básicos. Fíjense, mucho antes del postmodernismo, mucho antes de todos los ismos, ya se definió en la literatura judía, tres elementos básicos que hacen al mundo y que tienen que ver con el judaísmo. Rabán Gambliel, si está escrito en Pirkei Avot, en un libro de ética judía, era un rabino. Esencialmente, podríamos pensar que las tres cosas que sustentan al mundo, ¿qué podrían ser? Torá, comer cayer, etcétera, etcétera. No, los tres elementos que sustentan al mundo, según la ética judía, son la verdad, la justicia y la paz. Y fíjense que mucho antes de todas las revoluciones y todos los slogans, etcétera, etcétera, estos tres elementos que acompañan toda sociedad justa a través de los tiempos. Por eso es que podemos decir que el judaísmo como un todo se basa en tres valores básicos y tres componentes básicos que hay en cada uno y uno de nosotros y pensemos, esto incluye a todos los que están aquí presentes, religiosos, laicos, sionistas, antisionistas si no están aquí, etcétera, etcétera. También en la sociedad israelí se hicieron la misma pregunta, no se crean que es un problema únicamente desde México hasta Argentina, que es ser judío. La identidad judía del israelí también es una pregunta y es por eso que jóvenes compositores atentos a esa pregunta, a ese dilema dentro de la sociedad israelí, hicieron una canción especial donde ellos resumen lo que es ser judío. Presten atención. ¡Ani jeudi! ¡Ani jeudi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El judaísmo ya vimos de la manera que sea, con cualquier camiseta ideológica, no les interesa pertenecer al pueblo judío. Y esto es un gran y serio problema, no sólo para traer más Hanijim al Ken, sino para la continuidad del pueblo judío. Ustedes saben que se habla hoy día de la Shoah Levaná, un holocausto blanco sin derramamiento de sangre, cuando hay Keylot, ustedes lo saben mejor que nosotros aquí en Israel, donde hay Keylot, donde prácticamente desaparecen los centros comunitarios judíos o lo que quedan de ellos. Pero entonces, nuestro objetivo común, justamente, es de todos nosotros, es llevar de una realidad donde hay un corte entre la vida personal y el judaísmo, a una situación ideal, donde cada uno y uno de esos judíos vean al judaísmo como una parte integral de su vida, sin ningún tipo de contradicción en lo que ellos hacen en su vida cotidiana. Y, ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál es el secreto? Estoy seguro que después de este año, a través de este año, en todo lo que estudian, en la teoría de la Adraha, en la teoría de leadership, etcétera, etcétera, en concreto, el secreto es Aníbe Atá, en concreto que cada uno y uno sea un modelo personal para traer a uno, a dos, a tres, Hanijim más, al Znifala, al Znifala, al Ken de la Tenoa, al centro comunitario, a su comunidad, etcétera, etcétera. Y es por eso que elegí, como nombre de esta charla, parte de un shir, de una canción muy conocida acá en Israel, de un cantante y autor que, lamentablemente, falleció hace poco tiempo, Arik Einstein, ¿sí? El shir de él dice Aníbe Atá, Neshaneta Olam, Aníbe Atá, Zyavó Kvar Kulam. Yo y tú cambiaremos el mundo, yo y tú, luego vendrán los demás. Yo propongo, no sé a quién, pero lo propongo, tal y fácil, que esto se convierta en el himno de todas las Tenoa Tenoa, ya que estos son quienes de Tenoa Tenoa o Lamiot, yo creo que esto tiene que ser el himno de las Tenoa Tenoa en general y con la ayuda, pues ya aquí vamos a tratar de aprender o quienes lo conocen unirnos en el canto de esto. ¿Conocen la canción? Aníbe Atá. Allá, la cantaremos a capela, vamos a hacerle honor a Arik Einstein sin eso. ¡Ani y Atá, Neshaneta Olam, Aní y Atá, Az Yabó Kvar Kulam! ¡Amaru eso, Kodem! ¡Lepani, no me shané! ¡Ani y Atá, Neshaneta Olam, Aníbe Atá, Neshaneta Olam, Aníbe Atá, Neshaneta Olam, Aníbe Atá. ¡Toda! ¡Gracias!